Creo que el hecho de haberles hecho llegar una nota de apersonamiento a la Fiscalía ha hecho de que esto se vaya avanzando, es decir, como no había la parte entonces está avanzando. Debido a que el Ministerio Público imputó formalmente a los exministros de gobierno Arturo Murillo, Fernando López y Víctor Hugo Zamora por el caso denominada Masacre de Sencata, de noviembre de 2019 el representante lo considera como un logro. Bueno, para nosotros es gratificante por un lado porque un año, 10 meses, bueno ya estamos entrando a 11 meses, prácticamente ya va a ser dos años, se tiene esta imputación, hubiésemos querido que esto se realice en los primeros meses de este año, pero ya bueno, más vale tarde que nunca, en el tema ahorita estamos, hemos tenido una reunión el día de ayer, nos ha sorprendido esta información. Recordemos que las exautoridades gubernamentales inicialmente fueron acusadas por el delito de homicidio y lesiones graves y leves, aunque se determinó ampliar la investigación en su contra también por genocidio.